Las personas sobre las que leemos, las personas que admiramos como Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, tienen una cosa en común, una autoestima extremadamente alta. Las personas de alto rendimiento, lo único que tienen en común es que tienen hambre. Hambre de una vida mejor. Hambre de cambio. Hambre del amor que sus padres no les dieron. El 80% de todos los que caminan sobre la faz de la Tierra, más de 7 mil millones de personas son infelices. No sabía hasta que crecí y fui adulto que muchos no tenían autoestima. Que muchas personas no tenían confianza en sí mismas. No me daba cuenta de que no tenían autoestima. El crecimiento solo viene a través del dolor. No hay dolor, no hay ganancia. Es lo mismo en la vida. El gran amor hace el trabajo. Es muy difícil ser una persona de alto rendimiento. Ser una persona de alto rendimiento es un trabajo a tiempo completo, 24 horas al día. Y he sido así aproximadamente por 50 años. Siempre soy así. Siempre estoy empujando al máximo. La mayoría de la gente procrastina por inseguridad. Simplemente lo hacen. Nunca he tenido problemas para hacer algo. Porque una de las cosas que aprendes como oficial de infantería de combate es que el tiempo cobra vidas. Sobreanalizamos por qué no estamos seguros. No sobreanalizamos por qué no estamos seguros si funcionará o no. Nos preocupa más el aspecto emocional que nos avergüence. Pero caer bien no te da aumento de sueldo. Trabajes para quién trabajes. Eficiencia, responsabilidad. Si quieres un millón, harás un millón, no un millón cinco. Si quieres diez, cien millones, nunca lo sobrepasarás. Nunca sobrepasarás tu más alta expectativa. Nunca sobrepasarás tu más loco pensamiento. Nunca. Te lo garantizo. Ted Turner tuvo su fiesta al cumplir 75 años en la CNN. E hizo algunos comentarios. Número uno. Y no sugerió esto para todos. Pero es tan bien como vivo yo. Los primeros diez años que empecé en la CNN, dormía en mi sofá. No tenía apartamento. Bill Gates dormía en la oficina. Steve Jobs dormía en la oficina. Y puedo seguir la lista. Estos hombres son súper exitosos, mega ricos. Dormí en mi oficina. No todos están dispuestos a hacer ese sacrificio. Pero no es lo único. Incluso si no duermes en tu oficina, si quieres enviar a tus hijos a una escuela mejor, si quieres poder cuidar a tu madre cuando tenga demencia, todo esto requiere dinero. Mis hijos no van a recibir nada de mi dinero cuando muera. Ni un centavo, ni un céntimo. A dos de mis hijos les parece bien. Al otro no le parece tan bien. Pienso que Andrew Carnegie, Andrew Carnegie, es posiblemente el empresario más rico de todos los tiempos. Dijo que lo mejor que puede haber para un niño es que nazca en la pobreza. Y estoy de acuerdo. Ya me has oído decir que la autoestima se construye los primeros siete u ocho años. Por desgracia, estamos con nuestros padres los primeros siete u ocho años de vida. Así, no tenemos una autoestima demasiado alta. Pero podemos construir una autoestima alta y la forma de construir, si tienes 25, 35 o 45 años, es estar cerca. Rodearte de otras personas que tienen un gran autoestima. Muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. Así todavía puedes revertir tu infancia por quien te relacionas. Tienes 22, 32, 41 años. Hay un hombre o una mujer que tiene 45 años que está donde tú quieres estar. Han logrado muchas cosas. Están salvando al mundo. Están usando su dinero para buenas cosas. Ve a asociarte con esa gente. Quédate cerca de ellos. Son fáciles de encontrar, pero no van a llamar a tu puerta. No van a venir a tu apartamento o casa a preguntarte, ¿Oh, puedo ayudarte? Probablemente tus padres te dijeron, puedes ser lo que quieras ser. Pero no puedes. Eso es mentira. No puedes. Está todo justa puesto. Lo que les puedo decir es que puedas hacer lo que quieras y que te apasione. Porque eso elimina la mayor parte de la mentira. La mayoría de la gente no sigue su sueño. Como dicen en la novicia rebelde, no puedes hacer un sueño realidad a menos que tengas uno. Todavía sueño. Sueño en tecnicolor. Digo mis afirmaciones y objetivos cada noche. Es por eso que funcionan tan efectivamente porque tu subconsciente no sabe que está lleno de basura. Cuando le dices a tu subconsciente muchas veces, entonces cada éxito que tienes es una profecía autocumplida. Atletas de clase mundial 20 años se ven a sí mismos en el podio obteniendo una medalla de oro en las Olimpiadas. Fueron capaces de hacerlo. Pero nunca superarás tu objetivo más ambicioso si dices, creo, creo que voy a ir a las Olimpiadas. No consiguieron una medalla. Creo, creo que voy a ir a las Olimpiadas y voy a conseguir una medalla. Una medalla. ¿Qué rayos significa eso? Consíguen la de bronce. Antes de tener dinero, solía ir a los concesionarios de Rolls Royce. Y me sentaba en los coches. Olía y tocaba el cuero. Iba a casas de un millón de dólares. Mi mujer y yo pasábamos por las casas y nos decían, ¿Cuándo van a venir sus padres, chicos? Nosotros somos los compradores. Practica en tu interior cuando no lo tengas. Practica ser exitoso. ¿Cuántas personas que escuchan esto hoy practican ser exitosas? Es a través de afirmaciones de ir al concesionario de Rolls Royce, tal vez Lamborghini o algo más. En mi caso particular fue Rolls Royce. Al año de ir al concesionario de Rolls Royce, tenía un Rolls. A los 19 meses de soñar y añadir a mi objetivo un castillo en una isla, tenía el castillo Guthrie. 19 meses. Ve a tiendas que no puedes pagar. Contrata abogados que no puedas pagar. Los abogados se reunirán con cualquiera. Los contadores también. Ve a los cuatro grandes contadores con tu idea de negocio. Las primeras reuniones son gratis. Apártate de mucha gente con la que te juntas. Si tienes poca habilidad para hablar en público, únete con Toastmasters. Haz esto. Si fuiste a una buena escuela y no tienes éxito, revisa las ofertas para ex-alumnos. Yo no fui a una buena escuela. Soy un perfecto ejemplo de un montón de problemas de niño. Mis padres, de clase trabajadora. Fui a una universidad mediocre y reprobé tres veces antes de graduarme con honores. No tenía dinero para empezar. 820 dólares. Todo es posible. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!